... Bienvenidas y bienvenidos a Confía Televisión. El sector de las tecnologías de la información y de la comunicación debería ser un motor para la mejora de la productividad en las empresas y la salida de la crisis. Sin embargo, la caída de la demanda y de las tarifas en los principales clientes, administración pública y sector financiero, sumado a la competencia de terceros países, ha dejado al sector inmerso en una guerra de precios, cuyo principal daño colateral es la rebaja de las condiciones laborales de las plantillas. Esta situación podría verse agravada por la pérdida de un convenio colectivo que regula las condiciones de más de 100.000 personas. Empezamos. El sector TIC se encuentra desde el año pasado inmerso en una situación muy dura desde el punto de vista laboral, con recortes de condiciones y bajadas de salario en muchas empresas que se suman a los numerosos EREs que ya venimos sufriendo. El año pasado, en empresas grandes del sector, hemos tenido seis expedientes de reducciones salariales, además de ocho EREs, y esta situación está empeorando de forma exponencial. En lo que va de año, llevamos tres expedientes de reducciones salariales y cinco EREs en empresas grandes, que se suman a un número muchísimo mayor en pymes. Esto, que es debido a la crisis, pero también a la reforma laboral, viene aparejado con un enorme incremento de la conflictividad en las empresas. Si bien es verdad que hemos conseguido llegar a acuerdos en la práctica totalidad de los expedientes presentados, también es cierto que esto ha sido previa convocatoria de huelga en la práctica totalidad de los casos, lo cual es también una novedad en el sector. La situación puede empeorar enormemente con la previsible caída del convenio colectivo sectorial en julio de este año. El convenio lleva sin renovarse desde el año 2010 y está en una situación de bloqueo total. No tenemos ni tan siquiera propuesta por parte de la patronal ni constancia o seguridad de que quieran renovar el convenio. Creemos que la caída del convenio puede llevarnos a una guerra de precios que acarré la pérdida de condiciones en un sector que ahora mismo es generador de empleo de calidad. Por tanto, desde la agrupación TIC ya hemos empezado con campañas de comunicación, vamos a empezar con campañas de movilización y si la situación no se desbloquea, no conseguimos cerrar un convenio y continuar con el convenio sectorial, pues nos veremos abocados a una convocatoria de huelga en el sector. Y hasta aquí hemos llegado. Volvemos en una semana para contaros lo que pasa en Confía.